Gente, vengo a traeros al peor futi del juego, sí, hoy Aspor nos ha sacado un nuevo CBC con la peor carta de futis del juego, ¿por qué? Porque es un jugador, o sea, los jugadores aparte de tener buenas cartas en el juego, tienen que tener cartas pues que creen hype, ¿no? Que molen usarlos en game, los iconos molan porque son jugadores que ya no están, molan también usar cartas, yo que sé, un Cristiano, un Mbappé, un Bandai, son jugadores que molan en la vida real Pero cuando te sacan un jugador en la vida real, pues que no mola mucho la verdad, y que aparte la carta que le sacan es sustituible por muchos jugadores a día de hoy Hay muchas cartas mejores, pues opinas que es el peor futi que ha salido del juego, entonces bueno, vamos a ver cuál es el peor futi del juego No sin antes decirte que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar algo increíble como ese Cristiano Ronaldo de 99 de media Huminson de 99 de media, cualquiera de las cartas chetadas, y si quieres conseguir a Virgil van Dijk de 99 de media gratis, que ya se puede a día de hoy Pásate por mi canal que os acabo de subir un tutorial, un vídeo de cómo hacerlo, así que bueno, dicho esto, vamos ya con lo que viene siendo el nuevo peor futi del juego El nuevo SABC en el que tenemos al peor futi del juego, de verdad, una carta que no tiene mucho sentido, no es un jugador que mole mucho usar Y tampoco es un jugador que necesitemos sí o sí en nuestra plantilla, porque hay muchos jugadores mejor que él en esa posición, vale, en esa misma posición Así que bueno, vamos a entrar a SABC, es un momento que me ajuste esto bien, ahí está Y bueno, nos tenemos que ir a la sección de futbolistas, y por aquí bueno, tenemos a Bukayo Saka, carta que salió ayer, es un buen futbolista Pero os traje una alternativa más barata, por si queréis el vídeo que lo subí ayer Aquí tenemos a Mariona, carta que bueno, pues podéis hacerla Wambisaka, uno de los mejores laterales, sinceramente, si no habéis podido conseguir a Frimpón aún, es un muy buen SABC este Wambisaka y os lo recomiendo Y el nuevo SABC que ha salido el día de hoy es... Oriol Romeu, jugador, bueno, pues jugador muy meme, tampoco quiero meter más con él, vale, he hecho la intro tan crítica para hacer el meme y el título del vídeo Pero bueno, sinceramente Oriol Romeu no me parece tan mal jugador, sí que es verdad que al Barça no se adaptó mal Pero yo ya lo vi jugar las temporadas anteriores en el Girona y tal, y es muy buen jugador, vale, Oriol Romeu sí que es buen jugador Era más por el meme, pero igualmente sí que sigo manteniendo mi opinión de que no es una carta que se vaya a usar ¿Por qué? No tiene mapache, no tiene aéreo, sí que es verdad que tiene interceptor, que para pivote viene muy bien Las estadísticas están bien, la verdad, pero teniendo a Vieira gratis en SBC, teniendo a Kanté que te puede tocar en cualquier sobre Teniendo incluso a Gullit que se puede usar de pivote gratis en SBC, no creo que este Oriol Romeu sea una carta que se vaya a usar Si es verdad que solo piden una plantilla por él, está completamente regalado, vale, eso sí que es verdad, solo una plantilla es completamente regalado Y por las risas, pues puede molar probarlo, sinceramente, pero no bajo mi opinión de que es una carta que no mejora nada de nuestras plantillas a día de hoy Y por tanto lo marco como la peor carta que ha salido en el último tiempo, porque sí, si un SBC sale es para intentar mejorar nuestra plantilla Y este Oriol Romeu no mejora nuestra plantilla, si tienes a Kanté ni de broma, pero no es que no solo mejore tu plantilla Sino que es peor que otras cartas que juegan en su misma posición que hay ahora mismo en SBC Entonces, ¿por qué me iba a hacer a Romeu pudiendo hacerme a Gullit o a Vieira que están en SBC? Bueno, pues esa es mi opinión, aunque sinceramente yo me lo voy a hacer por una sola plantilla, lo voy a probar porque me mola Es un jugador que me mola en la vida real, pero no creo que sea una buena carta para el juego en este momento Es mi más sincera opinión, chicos, y bueno, creo que la mayoría de vosotros me bancaréis y opinaréis lo mismo que yo, la verdad Así que bueno, vamos a verlo igualmente Oriol Romeu, Footage Premium Oriol Romeu, intransferible, por supuesto Y por aquí tenemos Oriol Romeu Vidal, alias Oriol Romeu, nacido en el año 91, por tanto tiene 33 años, no, 32 porque todavía no los ha cumplido, ¿vale? Porque los cumple el 24 de septiembre 1,83m de altura, normal ataque y alto en defensa, tiene 4 skills y 5 piernas malas A día de hoy casi todas las cartas que usamos tienen 5 skills y 5 piernas malas Así que el primer defecto que le veo es que no tenga 5 y 5 cuando ya casi todas las cartas que usamos tienen 5 y 5 en todas las posiciones Incluso Foderingan, que es el portero de muchos, tiene 5 y 5 Bueno, es diestro, es Oriol Romeu, tipo de aceleración, larga, controlada En cuanto a los playsters, tiene 11, eso está bien, como la mayoría de las cartas a día de hoy Y bueno, comenzamos por zapatazo de playster normal, para pegar cañonazos, por si alguna vez le cae un balón en la frontal de área, pues mola Pase incisivo, muy buen playster para un MCD, para mover el balón arriba entre líneas Pasa hueco, triangulazo, como queréis llamarlo Pase raso entre líneas, que viene de lujo Luego tenemos infranqueable, que es para la defensa en la que bajamos el centro de gravedad Esa defensa que se hace manteniendo pulsado L2 Pues con este playster tenéis un movimiento más ágil en esa defensa Se mueve más ágil el jugador y con más sentido, ¿vale? Bloqueo, que básicamente es cuando chuta el rival, pues que se ponga en medio y pare el balón con el cuerpo Para que no llegue a portería Anticipación, el mapache, como queréis llamarlo Este playstyle es el mejor defensivo, que es para las entradas con el círculo Si le das al círculo, se hace una entrada normal O si tenéis la configuración alternativa con el cuadrado Pues bueno, para las entradas normales, este playstyle, la verdad que viene de lujo Siempre hace entradas mucho más precisas y que acaban con victoria, la verdad, esas entradas Aunque molaría que tuviera el playstyle en plus Luego tenemos barridas, que barridas es para las entradas agresivas Las entradas por el suelo que se hacen con cuadrado O si jugáis con la configuración alternativa, con el círculo Y por último, en control del balón tenemos paso firme O prespruben, que me gusta mucho para un pivote Porque sirve básicamente para defender con el cuerpo Cuando te están presionando, pones el cuerpo Y pues bueno, intenta defender con la espalda del balón para que no se lo quiten En cuanto a los playstyle plus, comenzamos por el primer toque Para hacer controles orientados Esto me renta más para un delantero Pero bueno, para mover bien el balón en el medio del campo puede estar bien Tenemos luego interceptor Este playstyle sí me gusta mucho para los mediocampistas defensivos Que básicamente es para cortar líneas de pase Y cuando uno da un pase, pues ir corriendo a cortar el pase, ¿vale? Luego tenemos leñero Que es para que las entradas sean con más potencia Para un MCD también tiene sentido Y el último playstyle plus también tiene sentido para un MCD Sinceramente, que es pase de empeine Pase filtrado Pase potente, como queráis llamarlo Que es básicamente cuando haces un pase con la X Pase raso Más R1, ¿vale? R1 más X Haces un pase potente raso Pues bueno, con este playstyle plus Estos pases son mucho más precisos y rápidos Y este playstyle a mí me gusta mucho, ¿vale? Creo que estos pases son muy útiles Bueno, vamos ahora por aquí Este Aureol Romeu sale de MCD Aunque también nos deja ponerlo de defensa central Que no le ve mucho sentido porque tampoco tiene mucho ritmo Y de MCD Bueno, por la química sobre todo Por si queréis colocarlo en otra posición En cuanto al estilo de química Yo le pondría motor Y bueno, juega en el Girona Es español El Girona es un equipo de la liga para la química Pero bueno, igualmente Es un equipo O sea, es un jugador Con Footage Premium O sea, química máxima, ¿vale? Seguimos con detalles de atributos 91 en ritmo Con 92 aceleración 91 velocidad Luego tenemos 93 en tiro Con 92 posicionamiento 90 finishing 98 potencia de tiro 95 baleas 98 penales 94 en pase Con 95 visión 93 centros 95 pase corto 95 pase largo 95 efecto 93 en regate Con 93 control de balón 93 regate Y 94 con postura 97 en defensa Con 95 en intercepción 94 capacidad defensiva Perdón, precisión de cabeza 97 capacidad defensiva 98 robos 98 entradas Y 98 en físico Con 95 salto 97 resistencia 98 fuerza Y 99 en agresividad Carta muy tocha De este Oriol Romeu Sinceramente Mola bastante la carta Como digo Para ser Oriol Romeu Tiene muy buena carta Pero no creo que sea mejor Ni que Vieira Ni que Guriz Que también los tenemos en SBC Bueno, vamos a ver lo que nos piden Que es lo mejor del SBC ¿Vale? Lo mejor de este Romeu Es que nos piden Una única plantilla Con un único jugador de la liga Y valoración 87 O sea Más tirado de precio No puede estar Esto de Oriol Romeu Está completamente regalado Que es la parte buena Y como digo Por probarlo y tal Pues no está mal Pero pensando en una plantilla buena Una plantilla competitiva Pues yo sinceramente No es un jugador Que pondría mi plantilla Antes me haría el SBC De Gulliz O de Vieira Así que es verdad Que a las alturas Que estamos de juego Hazte todos los SBCs Y ya Sí Pero bueno Pues nos hubiera molado Más a todos nosotros Que me dieran una carta transfer Más divertida Como yo que sé Mbappé en el Madrid O Liss en el Bayern de Múnich Yo que sé Ejemplos de traspasos Que ha habido Y que serían cartas increíbles En el juego Hay muchos Y espero que bueno Que se lo estén guardando Para la semana que viene Para el viernes gratis En objetivos o lo que sea Pero bueno Cartas como las que os he nombrado Creo que serían más importantes De sacar en SBC Antes que un Oriol Romeo Las cosas como son Entonces bueno Por eso mismo Me quejo de la carta Pero la carta en sí Como digo No es mala Es usable Y es una SBC que me haría De hecho Ya me he hecho Ya me he hecho La plantilla de Romeo Se hacía en un momentito Así que bueno Ya tengo Romeo en mi cuenta Así que chicos Ponedme en los comentarios Que os parece la carta de Romeo Si os parece tan mala como a mí Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós